Suscríbete y dale a la campanita si quieres que te salga un browner legendario Historias y orígenes freaky, edición especial, Brustar, presenta Ruff, yeah Bueno, en una galaxia muy muy lejana, vivía una raza parecida a la humana Perros humanoides que caminan en los patas, oprimidos por un reino corrupto y lleno de ratas En una pequeña aldea trabajaban con desvelo, mujeres y niños haraban todo el suelo El imperio les obliga a trabajar hasta la muerte, quitándole sus riquezas y dejándolo a su suerte Ruff era un niño que vivía con su madre, por los reclutamientos nunca conoció a su padre Siempre debía esconderse de soldados cobardes que robaban a los niños para poder reclutarle Un día jugaba afuera junto a sus dos amigos, mientras su madre trabajaba recogiendo trigo ¿Qué quieres ser de grande? ¿Podrías decirlo Ruff? Yo quiero ser un héroe y que no haya esclavitud Pasó algo extraño en ese preciso momento, un sonido muy acudo los puso todos atentos Venía de una caja que contenía en su centro, tres croquetas de hueso que servían de alimento Ruff tenía hambre y no pensó con claridad, tomando un señuelo que se pudo evitar Activándose una trampa que los pudo atrapar, aquellos tres cachorritos se los iban a llevar Una hora oscura se posó sobre el lugar, soldados y las aves comenzaron a llegar Pero el que daba miedo que infundía todo el mal, era aquel ser oscuro que llamaron Lord Spy La fuerza está en ti, eso es bueno cachorro El miedo lleva la ira y la ira llévalo Con ustedes nunca ¿Qué no quieres ir conmigo? Ya no habla tu madre, que siga a tus amigos Ruff viajó por la galaxia siendo siempre entrenado En las artes de la guerra por el mal fue embriagado Al principio por sus amigos pero esto fue olvidado Reemplazado y cegado por el oscuro villano Había pasado años y ya era un coronel Cuando le dieron la misión que solo podía cumplir él Encontrar naves rebeldes y acabar con todos ellos Así que fue con su escuadro de mortales a huesos La batalla era dura contra el escuadrón rebelde Pero Ruff era más frío y aparte contundente Destruyeron las naves y abortaron el crucero Pero la verdad de todo dejó a Ruff bajo cero Al quitar ese casco de uno de aquellos rebeldes Que eran de la misma raza y no podía ni creerle Pero hice esto para protegerlos a todos Suéltame basura, escoria del imperio Ok, Ruff tomó una cápsula de escape Llegando hasta el planeta más cercano Ok, desechando su rango del imperio Ok, caminar por un nuevo sendero Bien, empezando todo desde cero Ok, decidí entrar dentro de Blossdard Encontrar los guerreros más fuertes Y salvaré la galaxia de toda mi gente Cuidado pequeño Oh, qué cosito tan extraña ¿Qué rayos haces aquí? ¿Eres un perro que habla? ¿Podrían servir ustedes? Me has fallado por última vez, lores Bye Chau, 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 chau